Música Música Está bien, está bien Ha entrado mal Y es lo que despista Entra un pelín lento Vamos a la vida esta toda A ver qué tal. Yo creo que esta está mejor, ¿eh? En serio, hay alguna cosilla, pero creo que se puede apañar. Hemos hecho tres, coño. Algunas tendrán que valer, joder. Ahí, yo p***. La parte cantada la dole un poco, pero igual. La va todo el rato así. No va al gusto. Las dos tropas primeras van a la volumbre, la segunda va al... Esta es buena. Con la entrada. Cántate un poco, Luis. ¿Eh? Canta un poco, Luis. Cante. Hay cola marcándote la zona. Las hay como serpientes. Las hay hasta malvadas, erectas o cansadas. Las divas en tranquilas, las hay que dar calor. Las hay super duras, algunas clandichulas. Preciosas y animosas. Y como a verlas hay las, de dama bien lozana, urgentes y exigentes, de seda o alpidón. Peta. Tanta teta que te inquieta, tanta teta, no. Toma a verlas hay las, urgentes y exigentes. De seda o delimido. Las hay casi enanas, limpitas o marranas, sensibles y accesibles. Las hay con buen olor. Las hay pellejudas, llegando a la cintura. Cubosas o estriosas. Teta, tanta teta que te inquieta, tanta teta que te atonta, taturulla. Que por tonta poca teta no te entiende, tanta teta. Tanta teta, tanta teta. Teta, tanta teta que te inquieta, tanta teta que te atonta, taturulla. Que por tonta poca teta no te entiende, tanta teta. Tanta teta, tanta teta. Teta. Hay la armonía cambiando, está bien sin la voz, pero bueno. Mira, canto lo que es. Ese no queda mal, pero esto no es la toma, yo antes ya no las hacía al final, ¿eh? Esta toma me gusta más. Quitando el final, que me puedes cortar el bajo. Vamos a coger el final de la otra y como hay un corte. Si vamos al mismo tiempo, si no, chumbo, tío. El final de la otra de la tres y esta. Esta es la que me gusta, pero ha entrado bien. Sí. Ya que has hecho el dibujo. Por lo que hagamos al mismo tiempo justo es casi imposible, tío. Es exacto, ¿no? Yo ahora no me vuela, pero... Sí, sí, porque luego hay un corte y la velocidad que le metemos no es tanta relación. Para las sombras... Yo lo intentaré, tío. Me cambia la mordida de la voz. Aquí no he entrado yo en el galón. ¿En esta es la última? No, en esta sí entraste. Ahí no está la guitarra. Sí, esta es la buena. Aquí sí entraste. Pero aquí la cago ya al final, ahora. En el dibujo. No, el dibujo de ahora. Del final final. Ese golpe de bajo lo pudo parar yo. Pero ahora, ahora. En la segunda vuelta la cago, mira. Y ahora. Lo último. Ahora tiriri y la cagué. Ahí me cortas el bajo y directamente. Me metes ahí un... Y ya está. También. Me coges el último... Me gusta más esta que la de tres. Y creo que hay una primera. Efectivamente. Me gusta más la dos. Sí, la dos quitando el final yo creo que es la más esa. Está entrando bien. Ahí me cortas el bajo. No, nada me cortas la verdad Al final del final, entonces clas Jen Black ем cañones con protección. siempre, No hay ni idea de tanta teta, que ya son tata que orilla como tanta tata teta, no te entiende tata teta, tata teta, tata teta, tata teta. Tita. Hay que cambiar la armonía para cantarla, pero bueno. No hay ni idea de la bola. Bueno.